Bueno y en este mismo caso familiares de Junior Ramírez temen que se busque exculpar a Manuel Rivas, el exdirector de la ONSA de este sangriento caso. Maylen Reyes está en directo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí se lleva a cabo, por cierto, un encendido de velas, una ceremonia, reclaman justicia en este caso. Maylen, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches al ser capturado en Estados Unidos. Argenis Contreras, principal implicado en el asesinato, el hermano de Junior Ramírez revela que hay un acuerdo entre el Ministerio Público y sectores ligados al PLD. Para que el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, sea suelto, asimismo informó que ya fueron citados para una audiencia de revisión de medidas de coerción al exfuncionario. Tan pronto anuncian que Algenis se entregó, lo arretaron, a nosotros nos notifican una citación a audiencia a conocer la apelación que hizo Rivas para el viernes. Entonces tú verás que el viernes van a tratar de variarle la medida. Apareció Algenis y le variamos la medida arriba. Asegura que faltan muchas personas implicadas en el crimen. Sí, nosotros entendemos que hay mucha gente metida en ese caso, que deben aparecer por la magnitud del caso y la forma en como lo mataron y la cantidad de personas que había y como se quiso manejar también el expediente desde el inicio en la rueda de prensa del Palacio de la Policía. Para nosotros hay sectores de arriba dentro de ese asesinato, policía y no policía. Mientras que estudiantes y familiares del asesinado profesor realizaron un encendido de velas en la Facultad de Derecho de la UAS para conmemorar seis meses del vil asesinato y para reclamar justicia. No aceptamos ni aceptaremos nunca la tesis creada para desprestigiar la moral y la memoria de Junior Ramírez, por lo que entendemos que todo aquel que asume dicha posición de una u otra forma se hace cómplice de sus asesinos. Exigimos la pena máxima para los autores intelectuales y materiales involucrados en este asesinato. Será este jueves donde se le conocerá a medida de coerción a Lucas Ortegas, tío de Argenis Contreras, Víctor Ravelo, alias El Herrero y Jorge Abreu, alias El Taxista, quienes están implicados en este caso. Es toda la información que tengo desde la UAS. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylen. Que tengas muy buenas noches. Gracias.